Spiro Desde que Inchopniac Games empezó su trayectoria con el destacado Spiro de Dragon, parece que el 3 es un número importante para este estudio desarrollador. Destacan en su haber las tres primeras entregas de Spiro, antes que Universal Interactive y Estudios se hiciera con los derechos, y nos ofrecieron la trilogía Resistance para la actual generación. Pero sobre todo, hay dos personajes creados por Inchopniac que se han marcado perennemente en nuestra memoria, Ratchet y Clank. Era cuestión de tiempo que se actualizaran a HD y a 3D las tres primeras aventuras estrenadas en PS2, del Lombax y de ese pequeño robot que tan buenos ratos de acción y plataformas nos hicieron pasar. Es curioso que muchos jugones hayan descubierto antes a este par de dos en los juegos para PS3 o PSP que las aventuras originales, pero por suerte para eso están los classics HD. Así, los que se hagan con esta combinación exclusiva para PS3 de los tres primeros títulos vivirán como un robot defectuoso que escapa de su línea de fabricación va a topar con un Lombax, una extraña criatura con sueños de aventura y que de momento solo es mecánico de naves. Tras enmarcarse en un viaje que los llevará por distintos planetas haciendo frente a las amenazas que les acuerdan, conseguirán la esperada fama de recolocimiento espacial. Así, ya seremos testigos de su recletamiento en Megacorp para desenmascarar un diabólico plan, conociendo al capitán Quark. En el tercer juego, la amenaza a batir será el Dr. Nefarius, una especie de robot que odia toda forma de vida orgánica. Todos estos personajes han ido haciendo acto de presencia en las entregas para PS3. En los tres títulos abundan las plataformas y la acción, con un gran protagonismo en las armas, punto fuerte de muchas de las producciones de Insomnium. Gracias a los gitones que recogemos al destrozar objetos y algunos enemigos, podremos comprar distintas armas, incluyendo algunas curiosas, munición o mejores, por ejemplo. La evolución que iba mostrando cada entrega en todos los apartados queda patente en esta compilación, en la que vemos escenarios mucho más enrevesados, más peligros por doquier y con un mayor peso de las armas en cada secuela. También queda presente en el vestido de Ratchet, que va luciendo un traje mejor optimizado y un carácter más marcado. La actualización está realizada por Idol Mines y luce muy bien de aspecto, tanto a 1080p reales como 720p si usamos el visionado estereoscópico. Quizás lo que no hemos entendido es por qué hay algunas secuencias de vídeo que están en formato 4-3. Se añaden los retos habituales y se potencia el modo Multiplayer que había en la tercera entrega para hasta 8 jugadores conectados. Estamos ante una combinación de una gran serie clásica, actualizada HD como se merece y buena profundidad de juego en 3D. Los vitores parece que incluso salgan de la pantalla, por ejemplo. Tres grandes juegos de una excelente duración cada una que nos otorgan mucha diversión a precio reducido. Un clásico que no debe faltar en un juego. ¡Ah! ¡ hostedes el 4D! ¡Suscríbete al canal!